Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Congresista Héctor Acuña Peralta, congresista de la República quien se encuentra en Trujillo durante la semana de representación Congresista Acuña, buenos días Inmávila, en realidad no tan buenos días porque como todos estamos compartiendo un fallecimiento de un amigo y un gran líder de nuestro Congreso Sí, congresista Acuña Sí, Mávila, te decía, en verdad, penado con la nostalgia que vivía bien escuchar las noticias y a través de RPT de verdad que sorprendido sorprendido porque ¿cómo es la vida? Comentábamos, sí La verdad, todos estamos sorprendidos esta mañana, la noticia es una noticia sensible penosa y recordamos que se trata de una persona de 60 años nada más, es decir, una persona muy joven que de pronto se descompensó y yo me imagino, congresista, que usted quiere expresar sus condolencias también y su pesar Sí, Mávila, en verdad que no hay palabras para expresar nuestra tristeza nuestra pena a su familia al partido a sus amigos realmente por esta triste noticia no esperaba en verdad que es un día de mucha tristeza Le agradecemos esta comunicación con RPT y en efecto, como usted dice el saludo, nosotros decimos buenos días, suena el día de hoy y suena muchos días en realidad cuando tenemos que dar noticias de esta naturaleza suena irónico Le agradecemos al congresista Héctor Acuña la comunicación desde Trujillo y aquí nosotros que nos vemos en el próximo próximo